¡Hey! ¿Cómo están? Oigan, tengo la misma ropa, no sé. ¡Aquí viene Lía! ¡Saluda Lía! ¡Saluda! ¡Ah! Como saben, yo les conté que vamos a ir a Sinaloa. Él me dice que entra, así que andamos haciendo... Bueno, vamos... Ya empecé, pero hoy vamos a ir a hacer unas compras. Pues ya saben ustedes que nos hace falta ropa a nosotros, hace falta ropa a la niña, hace unos regalos y toda esa onda. Así que, acompáñanos. Lía, le dice, ¡hi! ¡Ay, Lalia ya camina, please! A ver si al rato les muestro un poquito, pero ya camina, ¡final! ¡Les, andamos buscando chonclas para mí, para buscar, pues! Pero esta es la sección de mujeres. ¡Qué, mi amor! A Lalia le encanta la cámara. Nada más que... Es que el pit list está súper raro. Ahorita yo era siete y medio y ahorita ya ando buscando ocho. ¡Ay, no sé! Y la cosa conmigo es que estoy batallando porque están muy anchas, miren. Están muy anchas. Y yo tengo mi pie bien flaquito. Bien huesudo. Estaré ancha de otros lados, pero del pie estoy bien chiquita. Bueno, no chiquita de largo, sino chiquita de... Delgado, pues. Y ando batallando porque no encuentro. Porque están muy anchas de aquí. Entonces, no sé. No sé qué es lo que vamos a hacer. No sé si me voy a comprar. Me compré unas en... Nike. Yo no me acuerdo qué marca son. Y esas me quedan muy bien. Nada más que no duran tanto, la verdad. No duran tanto. Y los que encontré unas muy bonitas. ¿Dónde están? Oh, no es que me encontró estas, miren. ¿Dónde están? Oh, son esas cosas, mira. Esas. Encontró unas que son... Miren. Estas. De la Guess. Se me hacen muy lindas, pero me quedan muy anchas. Se me sale el pie. Me voy a terminar matando porque... Se me va el pie hacia enfrente. Ay, no sé. Ya llevo unas cositas, más o menos. Ya le compré a la Kami. Me faltan ahora mis hermanas. Me falta, pero... Mira estos. Mira estos. Son bonitos, ¿no? Son bonitos. Pero, a ver, plebes. No sé. Estos me quedan muy grandes. Lía empezó a caminar hace un poquito. Unos poquitos días, plebes. Vamos, vente. Ok. ¿Dónde vas? Vente. Vámonos, vente. Vámonos. Ven. Y ahora quiere andar caminando. Vámonos, vente. Vámonos. Vámonos. Ven. Ay, ahí estamos. Vente, vámonos, vente. Vámonos. Ay, qué lindo caminas. Guau. Vente, vamos con papá, ven. Vamos. Ay, no, plebes, súper emocionados porque el día ya camina después de sus terapias y todo eso. Ahí anda. Vente, vámonos. Vente. Let's go. Vámonos con papá. Vente. Vente, vente. Ah, ok. Ven. A Lía le encanta, plebes. Le encanta. Ella hace un relajo cuando sale a la cámara. ¿Verdad, mi amor? Sí. Ya salimos de Rosa y es donde andábamos. Ya compré unas cositas. Nada más que ya es hora de que Lía vaya a tomar una siesta. Estamos cerquita de la casa. Así que vamos a llegar a la casa. Y aparte vamos a desayunar, Oscar y yo. Desayunar. Plebes, son las 1.50. Acaba de cambiar el horario, no saben. Es un desmadre el que traemos nosotros porque, pues, o sea, la Lía se durmió a las 10 de la noche cuando normalmente se durmió a las 7, entre 7 y 8. Imagínense, 10 de la noche y ella se iba durmiendo. Ay, no, plebes. Tenemos que ajustarnos. Esta semana necesitamos ajustar ese horario porque, si no, los más perjudicados vamos a ser los papás de la Lía. Y, pues, sí. Pensé que ya veníamos acá. Ya venimos para acá, para la casa. Me estoy mirando, qué guapa. Muy guapa. Y llegué aquí a la tienda, como el abarrotito que está aquí cerquita de la casa, para comprar unas calabacitas y un aguacate para hacer comida. Que les digo que apenas vamos a comer. Se me antojaron unas calabacitas hacia la mexicana con un poco de panela. Me encanta eso. La Lía, la Lía. Uy, la Lía es mi fan número 1, plebes. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¡Qué linda! Ay, no, plebes. Fíjense, estoy tan emocionada porque la Lía ya camina, ¿no? Apenas anda, parece caballito así y se cae a veces, ¿no? Pero ahorita es la primera vez que la solté ahí en una tienda. Apenas estamos saliendo a las tiendas. Y, plebes, o sea, ella quiere andar caminando, me suelta la mano y aparte cuando quiere ir a otro lugar, me agarra la mano y me jala. Ay, no sé, me hace algo tan increíble. No saben cómo me moría yo por ver como esa etapa de ella. Así que estoy muy contenta porque ella va a ir caminando también ahí a la casa con mis papás. Y va a ser más, bueno, yo digo que más fácil, ¿verdad? Pero no, porque sí fue más cansado ahora. Ay, no. Pero bueno, déjenme ir a hacer comida. Y vamos a esperar a que duerma esta niña y de ahí volvemos a las tiendas. Ahora sí, ya llegamos. Espero que se escuche bien, plebes, porque no crean que le sé mucho todavía a esta cámara. Como es una cámara nueva y nada más la usé en diciembre. Mira, no se ve nada, ¿verdad? Ahí está. Voy a hacer la comida, plebes, voy a hacer la comida. Ay, mira, los que agarró de esta salsa que me encanta. Es salsa tatemada y yo no tengo tiempo de hacerla ahorita. Así que déjenme, déjenme empiezo y ahorita les enseño, ¿sale? Ey, aquí ando, ando cocinando. Yo les dije nada más que ahí van, ahí van las calabacitas. Creo que sí les comenté que iba a ser unas calabacitas a la mexicana, pues así con verdura. Me encantaría echarle elote, pero ahorita estamos consumiendo un poquito menos de carbohidratos de lo que... Algo así como bajo en carbohidratos, pues lo que estamos comiendo. Así que con esto nada más, a ver con qué lo acompaño. Ahorita le voy a poner un poco de panela. Y, ay, no, plebes, ando así como que un poquito mortificada porque, pues ustedes saben, ¿no? Que nosotros generalmente comemos más o menos bien. Ay, me entró la... me está entrando la pimienta. Comemos generalmente bien y fíjense que después de que ya paré a la niña en enero del año pasado, empezamos a comer bien saludable y todo, bajé 10 kilos. Pero de ahí de esos 10 kilos ya no he bajado nada. Y ya estamos, pues ya fue un año, estamos a marzo. Intenté estar comiendo así igual, normal, con todo, carbohidratos y demás, chicas. Y pues no, o sea, sigo igual. No subo ni nada, pero sigo igual. En diciembre sí subí, en diciembre subí como 2 o 3 kilos, plebes, porque ahí sí menos pasamos. Ya saben que diciembre y sus posadas. Y ahorita estamos siguiendo, como así como keto. Y no sé, siento que mi cuerpo reacciona bastante bien a ese tipo de alimentación. Pero lo que ahorita me tiene un poquito como perturbada es el por qué si yo como... Déjenme las agarro. El por qué si yo como normal, por qué no me hace bajar, pues. Porque no siento ninguna diferencia. No subo, como les digo, no subo ni nada. Pero pues mi objetivo es bajar de peso. Así que ahorita estamos con eso. Estamos comiendo menos tortilla. Bueno, más bien no estamos comiendo nada de tortilla, nada de galletas, nada de esas cosas. Y cuando llegue ahora a Yaguamuchil, lo primero, lo primero, lo primero que yo voy a hacer va a ser ir con el doctor para que me hagan unos exámenes, un perfil tiroideo, un perfil hormonal, pues. Porque es bien sabido que cuando tú das a luz, cuando tú tienes a un bebé, estás embarazada y todo eso, tus hormonas están para todos lados. Y si tus hormonas no están bien reguladas, la cuestión de pérdida de peso te va a complicar muchísimo y te vas a frustrar porque dices tú, wow, si estoy comiendo tan bien, por qué no bajo de peso. Y pues tú no sabes que por dentro estás medio mal en tus hormonas. Y es cuestión de que te las regulen para que, pum, empiece tu cuerpo. Si no, tu cuerpo no te va a responder. Y por eso muchas mujeres que no saben que les está sucediendo esto, pues desisten y dicen, ay, no, entonces mira, me estoy privando de estar comiendo tales cosas y no bajo ni un gramo. Pero pues nosotros hacemos ejercicio, pues caminamos en las mañanas, por una hora, caminamos como tres millas más o menos. Comemos muy bien, no comemos chatarra en la casa, no hay chatarra, bueno, no hay que otra cosa, pero no, no la comemos. Es como para las visitas nada más. Y aún así mi cuerpo no responde. Y el año pasado cuando respondió es porque hice keto. Y en keto bajé. Entonces ahora volví, ya tenemos más o menos como unas dos o tres semanas y ya sentí mi cuerpo otra vez desinflamado. Así que no sé, plebes, yo lo único que sé es que voy a llegar, voy a muy chill y voy a ir a hacerme un perfil tiroideo. Todo, todo, que me revisen de cabo a rabo para que me digan qué onda. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de estas? Cuéntenmelo. ¡Listo! Eso es lo que vamos a comer. Estoy viendo a la Amis. Si no la siguen, me van a seguirla. Busquenla por Ketli. Ahí están. Edlin Canes. Díganle que van de parte mía. Les digo, eso es lo que vamos a comer. Provecho. ¡Ay, plebes! ¡Ay, no, 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 no. Estoy aquí en el cuarto de nueva cuenta. Voy a hacer un live en Facebook. El día de hoy les voy a dar una gran, gran, gran noticia. Y creo que... Ay, no. Bueno, sí, Facebook se va a enterar primero, aunque lo estoy grabando primero aquí para YouTube. Pero seguramente ustedes... Ustedes... O sea, es como que el futuro, el pasado, ustedes saben. Pero bueno. La noticia que voy a dar en Facebook... No estaré grabando. A ver, déjenme. Capaz que ya empecé live y yo no me estoy dando cuenta. No, todavía no. Ahí estamos muy bien. ¡Ay, es que aquí tengo todo ya, mira, armado! Plebes, les voy a dar una noticia... ¿De qué? Nos vamos a... ¡Mudar! ¡Ay, hasta ver, no sé qué! Nos vamos a mudar, plebes. Nos vamos a ir a vivir a México. Nos vamos a ir a vivir a Sinaloa. Estoy... ¡Ay, no! Ni lo puedo decir, no lo puedo creer. Se me hace como que... Entonces, hoy se los voy a decir a todas mis chicas de Facebook. Y estoy nerviosa. Mira, siento como caliente las manos. Siento como una cosquilla en la mano bien rara. Pero, ajá. Vayan a seguirme a Facebook. Por allá también les cuento un chorro de cosas. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Déjenme hacerlo. Ya por fin conté todo. Ya muchísimas personas saben. Y... Me siento bien contenta, plebes. Me siento bien feliz. Nada más de pensar... Como qué futuro nos espera. Ay, no sé. Estoy bien contenta. O sea, ya por fin lo grité así. Me voy. Me voy a vivir a Sinaloa. Bueno, nos vamos. Ay, yo tengo que dejar de hablar nada más de mí. Tengo que hablar de todos. Pero es que ustedes nada más me ven a mí, ¿verdad? Y a la Lía. Que prefieren ver a la Lía que a nosotros. Ya me di cuenta. Pero ya por fin les puedo decir... Nos vamos a ir. Me voy a Sinaloa. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo lo otro. Ando con el compras. Ando moviendo. Ando vendiendo. Ya con toda la libertad del mundo les puedo decir todo eso. Sí, se siente bien fregón. Wow. Lía ya por fin se despertó. Le ves y le ando haciendo su comida. Bueno, le voy a dar lo mismo. Miren, ahí está. Lo mismo que nosotros comimos, que fueron calabacitas. Hice un poquito más para que sobrara. Entonces le voy a dar a ella. Pero le puse un poco de pollito. Pollo así hervido nada más en agua. A veces se lo hago así a la parrilla también. Pero casi la mayoría del tiempo es hervido en agua. Entonces eso le voy a dar con un poquito de queso. Queso panela. Por ahí va, miren. Se va despertando. Lía. Ja, ja. Se va despertando. Y nomás la miré y dije... Eh, se hizo popó. Mira. Ay, no la pueden ver. Pero ahí está. Y le voy a comer, dile. ¿Sí? ¿Vas a comer? Acaban de cambiar el pañal. Bueno, déjenme le doy de comer a esta plebe. Porque tenemos que ir a... Ah, no te ves. ¿No te ves? ¿No te ves o sí te ves? Ay, qué mota. Tírales un beso. ¿Tira un beso? ¿Cómo tiras un beso? Ah, ¿y cómo dices adiós, adiós, adiós? La Lía hace muchas cosas, pero no más cuando ella quiere. Bueno, déjenme le doy de comer porque tenemos que... No, 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 adiós. ¿Cómo dices, Lía? Adiós, adiós. Dile, adiós. ¿Sí? Wow. Bueno, déjenme, hacemos eso. Wow, Lía. A ver, así. Te gusta que te graben, ¿verdad? ¿Sí te gusta mucho? ¿Te gustó tu papa? Ay, qué bueno. Ay, sí. ¿Está muy rico el queso? Toma. Más. ¿Sí? ¿Cómo le haces? A ver, agarra el pollito, enséñanos. Ay, está prendiendo mi muñeca. Está prendiendo. Wow, qué lindo. Ya está prendiendo, chicas. Está prendiendo con los... Con el tenedor y con la cuchara. A comer, a agarrar. Ahí va. Ahí va mi bebé, ¿verdad? Mi muñeca. Sí. Cuando ya no puede agarrarlo con el tenedor, se desespera y mejor lo agarra con... Con la mano. No le pongo el plato porque agarra un plato de vidrio plebiscito. Imagínense, eso es peligroso. Pero ella, encantada. ¡Sí! ¡Wow! Oigan, otra novedad que no les había contado de la Lía. Es que miren la señorita. Esta es su novedad. Le encanta. ¿Ah, quiso agarrarla? Pero déjenme les cuento que la Lía es una limpiadora compulsiva. Le encanta estar limpiando todo lo que... O sea, dime que tienes una niña pandemia sin decirme que tienes una niña pandemia. Le encanta estar limpiando todo a su alrededor. ¡Limpia, mi amor! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Eso! Limpia muy bien. Les voy a poner un video que tengo que tomamos hace como una semana en un fin que fuimos a comer a un restaurante y ella limpi, limpi de todo a su alrededor, plebiscito. Le encanta estar limpiando. Yo la siento aquí y le tengo que dar una... ¡Cheers! Y le tengo que dar una servilleta porque si no, no come. Porque ella está comiendo y está limpiando. Comiendo y limpiando. Ve a Lía. Ay, se me hace tan chulas que hace todo eso. Se hace bien tierna. Pues como que si supiera tanto. ¡Límpiate la boca! ¡Límpiate tu boca! Oh, quiere agarrar la cámara, please. Quiere agarrarla. ¡Le encanta! ¿Sí? ¡Wow! Ve a ver si andamos aquí en otra... Bueno, no. A Masha no habíamos venido. Venimos aquí. Y aquí hay más. No sé. Me gustan más. Está como más organizado todo. Pero no sé. Estoy... Miro estas y me gustan. No sé. Estas, mire estas y se miran súper, súper... No sé, dice cómodas. Son de la marca Crooks. Valen $25. No sé. Me las... Como que me las quiero llevar. Estas son... A $8. Les decía, aquí andamos en Walmart. Pero... Quiero ver unas... Quiero ver unas cosas que me quiero llevar para allá. Para mi nueva casa. Que todavía no tengo, pero... Ajá. Y vinimos aquí. Me encanta porque está bien solito. No me gusta andar en lugares donde hay mucha... Mucha gente. Miren. Déjenme les enseñe. Miren. Aquí están. Haremos una de estas. Porque la que tenemos... Se va a quedar con mi sogra con ella. Y miren. Ay, me gusta esta. Se ve padre, ¿verdad? Pero quiero una como cuadradita. A mí me encantan, please. Me encantan las... Las surf fryers. Pero les digo que quiero una como más cuadradita. Además, esta se me hace bien padre. Esta me gusta. Pero estaba buscando estas que están aquí. Miren. Estas que son como ollas a presión. Se llaman. Como que la comida está en friega. Y esta me gusta mucho. Y me gusta para llevármela para la casa. ¿Ustedes qué dicen? Me gusta. La Lía, la Lía, please. Déjenme. A ver, dale. Está chueca de sus pompis. A ver, Lía. A ver, déjenme. La subimos a esta bicicleta. ¡Ay, qué linda te miras! ¡Chale! Sí le da. Pipi. Dale vuelta. ¡Aguas! ¡Vamos! Y yo grabando para otro lado. Vente, mi amor. Vente, dale. Vente. Ay, no alcanzan los pedales. Dale, dale, dale. Adiós, adiós. ¡Guau, Lía! ¿Sí te gusta? ¡Adiós! ¡Dale, dale, pues, dale! Dile, papá, ¿qué le ve? Uy, ella quiere que le den, plebe. Mira. Ahí va. Ay, sí, bien meneada. Ay, aquí ando. Ah, pues, le digo que vinimos aquí a Walmart para agarrar una... Hoy, Lía. Para agarrar papel burbuja. Porque quiero empacar todo mi maquillaje y eso. Y, pues, necesito que vaya bien protegido, plebe. ¿Qué dices? Esa es la que tenemos en la palma. Ajá, sí. Es que la Lía ya tiene una. Miren, la Lía tiene esta. Se la regalaron. Muchas gracias, muchas gracias. Se la regalaron. Y yo me la quiero llevar, pero dice Oscar que no. Que le compremos otra. Porque no es mucho bulto, pues. Pero esa está bien padre, plebes. Sí está padre. A mí sí me gusta. Pero mírenla ahí. Muy grandota, según él. Lía, ¿te gusta? Y con el tipo abajo, mira. Así va el carrito. Miren, ya agarramos de ese papel burbuja que les dije. Vamos a agarrar unas... Vente para acá. Vente. Dame la mano. Dame la mano. Ven. Vamos, vamos. Let's go. No, plebes. No puedo hacer mucho. Estamos agarrando de esas cajas también porque ahí es donde vamos a empacar. No sabemos ni siquiera cuántas, pero vamos a empezar con 10. A ver qué. Y que Dios nos bendiga y que Dios nos ampague y nos ayude. La Lía. La Lía. Muy puesta ahí abriendo a su papá ir. Ay. La Lía, cada vez que saco la cámara. Plebes, ya. Llegamos a la casa. Ya es bien tarde. Son las 10 de la noche. Ay, no. Este horario, este horario está súper loco para nosotros. Espero, de verdad que espero que esta semana lo podamos regular porque no, así no podemos vivir nosotros. Pero ya los voy a dejar. Ya voy a ir a bañar a esta niña, acostarla. Está cenando. Son las 10 de la noche. ¿Estás creen? No, eso no puede ser. Entonces, ya. Espero que hayan disfrutado de este video. Les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Diles bye, mi amor. Diles bye. Diles bye. Bye. Chao.